Dijo que esta institucionalidad está creada para defender los derechos de los usuarios del sistema de salud, ya sea de nivel público o privado. Comentó indicando que hoy los chilenos, pese a que existe el organismo, la gente no reclama. ¿Por un desconocimiento o bien porque tienen miedo a hacerlo? Que las personas sepan que esta institucionalidad está creada para defender sus derechos, para recibir sus quejas, sus reclamos contra el sistema de salud, público y privado. Y por lo tanto nos interesa que nuestros agentes regionales sean conocidos por los usuarios, sepan donde reclamar. Nosotros tenemos la percepción de que hoy día, pese a una evaluación más bien negativa que tienen los chilenos y chilenas sobre el sistema de salud, independiente de si están en el sector público o privado, en general no reclaman. Y no reclaman ya sea porque no saben donde reclamar, porque no conocen sus derechos, o porque incluso pueden tener temor a reclamar pensando que puede haber consecuencias negativas. Dijo que los pacientes que más reclaman son los usuarios de ISAPRE, los que preguntan por su cobertura, dado que es ahí donde las instituciones no son muy claras, se explicó. Bueno, en general los usuarios de ISAPRE consultan y reclaman más lo que tiene que ver con cobertura y con red para el otorgamiento de las garantías explícitas en salud, que es algo que hemos visto bastante recurrentemente en nuestro recorrido en la zona sur, que es la precariedad de algunas redes asistenciales. Otro tema que reclama en general es que el usuario público reclama menos, y es algo que nos preocupa. Nosotros tenemos la percepción de que el usuario público ha perdido quizás la confianza, en que reclamar tiene algún sentido. Dijo que la gente que tiene problemas con atenciones deben acercarse a la Superintendencia de Salud para efectuar sus reclamos, comentó finalmente el personero. ¿Comenzamos? Sí, por favor. Bueno, la información disponible, y a partir de sus preguntas, también evaluar cómo podemos...